Abuchean a Belinda en el concierto de Cristian Nodal y ahora son los fanáticos de la cantante quien acusan de misógino al cantante por no justamente apoyar a Belinda en esta situación y es que sí, fue muy intensa la manera en la que los asistentes al concierto de Nodal el pasado fin de semana atacaron a Belinda con algunos gritos declaratorios en contra de ella Nada más y nada menos después de unos meses de que se generaba el escándalo entre Luis de Llano Macedo y Sasha Sokol él no había dado declaración alguna sin embargo el día de ayer en la prensa en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México destapó algunas de sus opiniones y él dice sentirse tranquilo, no deberle nada a nadie no duerme mal, no le pasa mal su familia lo ha apoyado y dice que él no debe ni teme a nada porque no hizo nada incorrecto habrá que esperar a ver qué dice la cantante ya que recordemos se supone hay una denuncia entablada en la Fiscalía General de la República ante un hecho de acoso y abuso sexual a una menor de edad y con el dinero que solicitara Sasha podía ser donada a una institución en apoyo a mujeres víctimas de esta situación cambio de información y es Benito Castro quien anuncia que parece ya hubo reconciliación con su sobrina la actriz Daniela Castro recordemos que después del fallecimiento del papá de Daniela hubo una separación en la familia por parte de Daniela con sus tíos como Arturo, Gualberto y Benito y ahora parece que ya hay reconciliación y Benito acepta que hubo un error por parte de ellos hacia con su sobrina Daniela Castro ¿Quieres saber más información? ya lo sabes a través de las redes sociales de RDR Noticias y la página oficial soy Germán Rucho, te veo en una próxima entrega de Los Espectáculos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!